Que linda primavera que pasé, hasta el campo, tirado Queriendo dibujar el paisaje, y volando sobre el pasto Intiendo volar un pajarito, cayendo pero con mucho vino No hay alor de pastos y de hierbas, que buena que tuvo esta primavera Primavera, por eso pasé, primavera, por eso pasé Primavera, primavera, que buena que tuvo esta primavera Pintiendo el sol en la cara, el aire rozaba mi alma El hielo perdido de mi sueño, y la muerte adherido a mi cuerpo Primavera, por eso pasé, primavera, por eso pasé Primavera, primavera, que buena que tuvo esta primavera Primavera, por eso pasé, primavera, por eso pasé Primavera, primavera, que buena que tuvo esta primavera Primavera, por eso pasé, primavera, por eso pasé Primavera, primavera, que buena que tuvo esta primavera Primavera, por eso pasé, primavera, por eso pasé Primavera, primavera, que buena que tuvo esta primavera